Huir. Alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor o para evitar un daño o un peligro. Marcharse, una persona o un animal, del lugar en que está. Alejarse velozmente, una cosa. Transcurrir o pasar velozmente el tiempo. Apartarse de una cosa mala o perjudicial. Suscríbete y dale a like para más vídeos.